Que es un placer inmenso estar aquí. De parte de Rocío y mía, hemos tocado, seguimos tocando multitud de escenarios por todo el mundo, haciendo música. No hay un orgullo más grande que poder haber hecho el himno de Recre. Muchas gracias a todos. Nace de la historia muy cerca del mar, el azul del cielo le dio eternidad, rojo de la tierra que le presta su caminar, blanca sal, no viala en vencer. Y a ganar. Cuando reje en mi vida, blanca, azul y en la bandera, vuelva siempre como tuve tu grandeza, tu leyenda será siempre la primera. Siempre reje en mi vida, blanca, azul y en la bandera, vuelva siempre como tuve tu grandeza, tu leyenda será siempre la primera. ¡Más! ¡Más! Cuando verme rueda, ya no hay nada igual, el sueño que está por llegar, con el sentimiento, que se apasiona en la inmensidad. Llego del lugar y en vencer ¡Vámonos! ¡Siempre regre! Y a ganar ¡Vamos, regre! ¡Vamos! Y la magia azul es la bandera Vuelva, siente como rube tu grandeza Tu venida será siempre la primera era ¡Vamos, más fuerte! Siempre regre en mi vida Blanque azul es la bandera Vuelva, siente como rube tu grandeza Tu venida será siempre la primera ¡Vámonos! ¡La última! Siempre regre en mi vida Blanque azul es la bandera Vuelva, siente como rube tu grandeza Tu venida será siempre la primera ¡Vamos, regre! Siempre regre en mi vida Blanque azul es la bandera ¡Vuelva, siente como rube tu grandeza! ¡Vuelva, siente como rube tu grandeza! Tu venida será siempre la primera ¡Vuelva, siente como rube tu grandeza! 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 Gracias.